Están muy bien informados, saben exactamente qué es lo que quieren, saben exactamente cuánto están dispuestos a pagar y toman sus decisiones de forma racional, no emocional. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Supongamos que Peter lleva su auto a una gasolinería específica, pues ha notado que la gasolina tiene un menor precio ahí. Peter es un bargain hunter. Disfruta comparar precios y se siente bien si consigue ahorrar un poco de dinero. Cuando Peter entra a la tienda, toma un aceite de motor. Escoge siempre la misma marca, aunque no sea el aceite más barato. En ese aspecto, Peter es un loyal buyer, un cliente asiduo que confía en su marca. Cuando llega a la caja, Peter espontáneamente toma un chocolate, a pesar de que ahí cuesta el doble de lo que vale en el supermercado. Pero en ese momento el precio es lo que menos le importa. Lo único que quiere es satisfacer una necesidad imperiosa, y entonces se comporta como un indifferent buyer. El cajero le ofrece el servicio de lavado de autos. Peter elige el servicio de lujo espontáneamente. Después de todo, vale la pena gastar en su auto. En este caso, Peter es un price acceptor y está abierto a añadir otras opciones aún más caras. Al final, termina gastando más de lo que esperaba. Peter paga. El cajero le pregunta si le gustaría inscribirse a un programa de descuentos. Peter se niega porque no confía en que esos programas resguarden la privacidad de su información. En este momento, Peter es un risk avoider. Es precavido e incrédulo porque duda de los beneficios que le promete el programa. En un estudio realizado a nivel mundial, Bocatus identificó estos cinco tipos de clientes. Existen en todo el mundo y en todas las industrias. Nosotros los denominamos tipología grips. Como en el caso de Peter, una misma persona toma decisiones distintas respecto a todos y cada uno de los productos. Es precisamente este tipo de comportamiento de compra el que debemos identificar y entender desde su industria. Su empresa crecerá si trata a cada uno de sus clientes de acuerdo con su respectivo tipo de grips. En los departamentos de atención a clientes, hay personal capacitado que utiliza un checklist para identificar el tipo grips al que corresponden los clientes. Analicemos esto detenidamente. El contrato de telefonía móvil de la señora Johnson está por vencer, así que se comunica con su compañía de telefonía móvil. La señora Johnson ya estuvo investigando y menciona que la competencia es mucho más barata. El agente del call center reacciona justo como debe de hacerlo y hace una oferta especial a la señora Johnson. El señor Taylor también tiene un contrato que está por vencer, pero a diferencia de la señora Johnson, no está muy seguro y no sabe qué hacer. El agente del call center intenta disipar sus miedos y le explica que no debe preocuparse porque puede renovarle el contrato para que siga recibiendo el mismo servicio. El éxito de su empresa estará asegurado si trata a cada cliente de la forma adecuada, según su tipología grips, ya sea en mercadotecnia, en ventas y en cualquier área de atención al cliente. Permítanos enseñarle cómo hacerlo.